¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo tener más Hz en su monitor. Y sí, en este video les voy a ayudar muchísimo para esas personas las cuales tienen monitores de 60 Hz, de los cuales solamente les puede otorgar 60 FPS. Y pues créanme que esto les va a ayudar muchísimo, ya que a cuantos de ustedes no les ha pasado que de repente están jugando y se topan con una persona la cual tiene muchísimos más Hz. Los ven más rápido y tienen una ventaja inminente ante ustedes. Pues bien, con esto van a poder ayudar poquito y contribuir a que esto baje de manera intensiva y que ahora ustedes sean los que vayan por estas personas las cuales tienen menos Hz. Así que sin más, si quieren saber cómo hacerlo quédense, pero antes de decirles que si no están suscritos suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y los dejo con el video. Y bien, para el día de hoy vamos a utilizar este programa el cual se llama CRU. Este programa el cual les va a ayudar muchísimo a todos ustedes y va a hacer que overclockeen su monitor. Pero para esto lo que vamos a hacer es hacer una cosa antes que nada para conocer bien nuestro monitor, de cuántos Hz tenemos, de cuál es nuestra resolución y demás. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de inicio. Una vez aquí en inicio nos vamos a dirigir al apartado de configuración. En configuración nos vamos a dirigir al apartado de sistema y vamos a quedarnos aquí en el primer apartado que es el apartado de pantalla. Que como ven yo aquí tengo tres monitores los cuales pues ahorita vamos a explicarles, ahorita les voy a decir qué es lo que voy a hacer con cada uno de estos. Como vemos, si bajamos aquí nos aparece la resolución recomendada o la resolución, la cual es la resolución nativa de mi monitor. En este caso el monitor número uno que es el que ustedes están viendo. Como vemos también aquí nos aparece que es de extensión de pantalla horizontal. Y al ponerle configuración de pantalla avanzada nos manda a este apartado el cual aquí nos muestra qué pantalla es. Que esta es la pantalla número uno, la que ustedes están viendo. Y aquí nos aparece la tasa de refresco que yo tengo en mis monitores. Como vemos esta pantalla tiene hasta 165 Hz. Así es que esta pantalla no la voy a usar para overclockearla ya que pues realmente no lo necesito para esta. Lo voy a utilizar para la segunda pantalla la cual es la pantalla 3, la pantalla Dell. En este caso esta es otra pantalla que tengo al lado de mí y como vemos aquí solamente llega hasta 60 Hz. Esto vamos a conservar o cambiar los cambios dependiendo de lo que queramos. En este caso yo los voy a conservar, los voy a dejarlo así por este momento. Pero lo que ustedes van a hacer pues es venir aquí, ver cuál es la resolución nativa. Que esto es lo que nos va a importar y cuál es la tasa de frecuencia de Hz que tenemos en este momento. Una vez tú ya sepas esta pues ahora sí yo voy a cambiarles la pantalla para que ustedes vean la pantalla que tiene 60 Hz. Y ahora sí pues cambiamos y les muestro todo lo del programa. Y bien ahora sí una vez cambiada esta es la otra pantalla, la pantalla de 60 Hz que yo tengo. En este momento aquí lo que ustedes van a hacer es abrir esta aplicación. Que cabe recalcar que esta aplicación se las voy a estar dejando aquí en el enlace de la descripción. Van a ir y van a tener el enlace directo. Cabe recalcar que esto también va a cambiar. Depende si tú eres una persona a la cual está viendo este video después de no sé 6 meses, un año o más. Pues lo que debes de hacer es también les voy a dejar aquí en el enlace de la descripción la página de la aplicación esta. Y ahorita les voy a mostrar que es lo que deben de hacer. En el enlace para esta aplicación les va a aparecer exactamente esto. Y ustedes deben de darle hasta prácticamente abajo de toda la aplicación. Y donde les salgan todas estas opciones ustedes van a ir a la opción que esté más arriba. Que es la opción más actualizada para el momento en el cual ustedes estén viendo este video. Entonces en este caso para las personas que vean reciente el video pues solamente tienen que bajar, descargarlo de Google Drive y listo. Y las personas que lo vean después de mucho tiempo pues si vengan aquí y descarguen la aplicación con el enlace pues más actualizado que hay. Y bien una vez descargado lo que vamos a hacer es darle doble clic y vamos a esperar a que se nos abra el programa. Bien una vez que ustedes lo abran les puede aparecer esta carpeta que cabe recalcar que el primero. El cual se llama nada más CRU.exe es la aplicación en la que deben de abrir. Pero estos solamente son para si quieren restablecer los ajustes. Y en caso de que ustedes digan ok ya lo calé, no me sirvió, no me funcionó. Pues pueden venir y poner reset all.exe que esto lo que va a hacer es que va a resetear todo lo que hizo la aplicación. Y pues prácticamente te va a dejar como si no hubieras hecho nada de esto. Así es que esto es muy importante en caso de que a ustedes no les sirva o no les funcione de cierta manera. Entonces ahora si vamos a abrir la aplicación. Una vez abierta la aplicación debería aparecerles exactamente esto de aquí. Que ahora si les voy a explicar como debemos de usarla por completo. En este caso aquí yo no les voy a jugar una mala pasada ni nada. Como vieron antes yo les dije que iba a ir por el monitor el cual es el monitor de él. En este caso este es el monitor como vemos activo el cual tengo conectado. El cual es el que voy a overclockear, el que voy a tener con más hertz. Una vez pongamos esto pues aquí solamente tengo una tasa de refresco de 60 hertz como vemos, como ya les expliqué. Y de hecho les voy a volver a mostrar para que vean que no hay ninguna trampa, ninguna cosa mala. El pantalla Dell el cual es este. Es mi tasa de frecuencia de actualización de 60 hertz es lo que yo tengo actualmente. Vamos a minimizar esto y aquí en Dell pues también se llama de la misma manera. Y tengo una tasa de actualización de 59.978 hertz. Para cambiarlo y para aumentarlo le vamos a dar solamente aquí donde dice add. Y aquí les va a aparecer esto de aquí. Ok, aquí les voy a enseñar dos cosas muy importantes. Lo que debemos de hacer es cambiar dos resoluciones. La cual yo les recomiendo que la resolución nativa la cambien a una resolución más moderna. A una resolución que prácticamente todos usamos. Para este caso yo aquí lo que puedo cambiarle es a una resolución de 1080 o una resolución de 720. ¿Esto cómo va a ser? Yo aquí se los dejo a su consideración pero por lo general y por norma reglamentaria se les digo que ustedes lo cambien a lo que diga o no más a lo que exceda de estos números. Por ejemplo en mi caso yo lo pondría en 720 debido a que 1080 se va de más de estos números y realmente no sería una resolución buena para mi monitor porque prácticamente lo estaría jodiendo. Estaría utilizando hertz y estaría utilizando pixeles que ni siquiera estaría utilizando. Así es que en este caso como vemos yo no accedo para los 1080p. Entonces voy a dejarlo en 720p en este monitor. Para esto aquí les estoy dejando las resoluciones más usadas en todos los juegos y en todo prácticamente para que ustedes pongan aquí la resolución nativa. Si ustedes ya tienen estas resoluciones, algunas de las resoluciones que sean pues de las resoluciones más modernas, de las resoluciones más usadas déjenlas así. En caso de que no las tengan cámbienla por alguna de estas. Una vez cambiada esta resolución nativa que esto lo único que nos va a ayudar es para el momento en el que nosotros tengamos que usar programas o juegos o demás. No se nos fuerce a utilizar nuestra resolución nativa debido a que estos juegos pues están optimizados para las resoluciones como más modernas, las resoluciones como más usadas. Y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar muchísimo para quitar y disminuir un poquito el input delay que hay para ajustar pues nuestra resolución nativa de nuestro monitor. Y bien a lo que venimos todos, a lo que nos va a importar la actualización de refresco que son los hertz que vamos a tener en nuestro monitor. Ok, aquí les voy a decir algo muy importante. No aumenten más de 15 puntos de hertz debido a que si ustedes aumentan de 60 a 144 lo que va a hacer es que se les va a crashear el monitor y no lo van a poder usar de la mejor manera. Es más ni siquiera los va a dejar cambiarlo, se les va a poner el monitor en negro. Entonces lo que ustedes deben de hacer, que es nota muy muy importante, van a tener que cambiarlo solamente 15 puntos arriba y eso ya es demasiado. Así es que yo les recomiendo que por norma general lo cambien unos 12 o 13 que es lo estándar que se puede aumentar o bloquear un monitor. Así es que yo en este caso le voy a poner el número de 73 hertz. Que cabe recalcar que con esto pues va a hacer que me aumente muchísimo, muchísimo y se va a notar mucho la diferencia. Pero para todos ustedes, créanme que si lo cambian a más de 15 hertz se les va a crashear por completo. Entonces, en este caso, los que tengan 60 hertz, cámbienlo, no sé, a 73, a 75 hertz como máximo. Los que tengan 144, en caso de que quieran aumentar, pues cámbienlo a unos 160 hertz, por ejemplo, a unos 159, 160, poquito así. O sea, ustedes estén jugando más o menos con los límites para que ustedes vean lo que es lo mejor para ustedes, lo que es lo más optimizado. Pero esto, como les dije, sin exceder los 15 puntos reglamentarios. Así es que si tú también tienes un monitor de 75 y quieres aumentarlo, pues solamente déjalo en 88, en 87, por ahí, para que no tengan tanto problema a la hora en la cual estén jugando y a la hora de efectuar todos los cambios. Como vemos, yo aquí, al momento de hacer esto, pues ya lo cambié a 73, le pongo OK y esto lo dejamos de esta manera. En este caso, nada más vamos a ponerle OK y vamos a reiniciar la PC. Como vemos, antes de reiniciarla, quiero mostrarles que no he hecho nada, que como vemos, seguimos teniendo el mismo monitor. Vean el nombre, vean aquí la actualización de hertz, tengo 60 hertz. Una vez lo cambie, aquí también vemos la resolución. Bueno, pues ahora sí, les voy a mostrar el cambio que realmente tenemos al restablecer nuestra PC. Y bien, una vez reiniciada ya la PC, lo que vamos a hacer es dirigirnos de nuevo al apartado de configuraciones. Para esto, pues obviamente, vamos a dirigirnos otra vez a inicio. En inicio, vamos a dirigirnos aquí a configuración. En configuraciones, le vamos a dirigir a apartado de sistema. Aquí vamos a bajar hasta el apartado de configuración de pantalla avanzada. Y aquí, en este apartado, ya saldría nuestra pantalla. En este caso, yo lo voy a cambiar porque, pues en mi caso, es la pantalla 3, la pantalla Dell, que es en la que hemos estado trabajando todo el rato. Lo que vamos a hacer es darle aquí a la frecuencia de actualización y vamos a bajar. Y como vemos, aquí nos aparece ya otra resolución, la resolución de 72 hertz. Bien, una vez ustedes lo cambien, nada más le ponemos así y ya esperamos los segundos que nos ponga para conservar los cambios. Aquí, si ustedes lo quieren mantener así, conservan los cambios y listo. Cabe recalcar que esto es muy importante. En caso de que tu pantalla se quede en negro por completo porque le subiste más hertz o demás o hubo algún fallo, no toques nada. Si haces esto, cambia a color negro y de ahí se queda en color negro, tú simplemente no toques nada. Ya que tiene unos segundos donde, pues esos segundos al momento de pasarse, tú si no tocaste nada anteriormente, pues se va a restablecer solita y no le va a pasar nada. En caso de que tú toques algo, ahí sí tendrías un problema y tendrías que conectar otra pantalla para poder hacer este proceso. Entonces, mi recomendación es cambiarla y dejar el teclado, el ratón, no tocar nada para así no cambiar los ajustes. Y en caso de que se quede en pantalla negra, pues ya se deshagan los cambios y listo. Cabe recalcar que en caso de que pase esto, pues tú solamente deberías de bajar los números de hertz. Y bien, dato importante antes de todo, quiero decirles que obviamente yo al momento de abrir la aplicación y poner todo, como vemos aquí yo tengo la actualización de 73 hertz con la resolución esta que tenía anteriormente. Quiero decirles que esta resolución puede ser que tenga fallos porque yo al momento de hacerla la tuve que reiniciar varias veces la PC y vi que no se efectuaban los cambios. Si esto te pasa a ti, si tú haces todos los pasos y no se te efectúan bien los cambios, les voy a mostrar cómo pueden hacerlo para que ahora sí se les noten los cambios. Para esto voy a tomar la relevancia del segundo apartado que yo hice, que yo creé para que esto funcionara. Cabe recalcar que a algunos sí les va a poder funcionar de la primera forma. En caso de que no te funcione de la primera forma, pues esta es la segunda forma. Solamente le damos en agregar otro. Una vez ustedes le pongan agregar otro, yo solamente voy a editar este para que ustedes vean. Aquí lo que ustedes deben de hacer es ponerle en Automatic PC, este apartado de aquí que es el segundo. Y van a dejar la resolución tal cual, porque eso quiere decir que de cierta manera está configurado para esta resolución y está como bloqueado de cierta manera su PC, entonces ustedes no cambien la resolución debido a que realmente nada más les va a traer un poquito más de problemas. En casos de que la primera opción no les haya servido. Entonces una vez hagan esto, también bajen un poquito los hertz. Como vemos yo había puesto en el otro 73, ahora lo calé con 72. Ya solamente le pones OK, OK. Y una vez tú le pongas otra vez el OK, pues ya no deberían de abrir la aplicación ya esta. Esta solamente se abre una vez, no deben de abrirla cada vez que inicien la PC ni nada más. Y ya al reiniciar su PC debería de aparecerles el siguiente apartado de hertz. Una vez ustedes tengan esto y ya hayan cambiado todo esto, pues ya simplemente pueden cerrar todo. Ya pueden jugar, pueden hacer lo que quieran. Teniendo ya su actualización de refresco de más hertz. Así es que espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, compártelo, suscríbete, activa la campanita, deja tu like. Y si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo por aquí por abajo. Yo les estaré respondiendo. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. Un saludo a todos. Un saludo a todos.